La bandera es un símbolo de unión y de identidad de nuestra nación. Representa nuestra independencia y libertad. También reaviva recuerdos históricos y enciende muchas emociones. Belgrano fue importante porque creó la bandera argentina y luchó en la guerra de la independencia con la Argentina contra los ejércitos realistas. Mi nombre es Belgrano, voy al quinto y quiero contarles de la importancia de la bandera. Que nos representa como un país, indicando nuestra nacionalidad, como también amar a la patria significa honrar el respeto a nuestros símbolos y a nosotros mismos. Enriqueciéndonos como seres humanos y como ciudadanos argentinos. Cantando el himno nacional, saludando la bandera con emoción, contribuyendo a la unión de todos. Las cosas simples son las más lindas. Quizás por eso que don Manuel copió del cielo nuestra bandera, quizás por eso lo quiero a él. Como latieron los corazones en las barrancas del Paraná. Don Manuel del Valor y la Gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar. Me gustaría ser como fuiste, así de bravo, honesto y leal. Querer las cosas que más quisiste, amar la patria y amar la paz. Aunque los héroes son de la historia, me siento amigo de don Manuel. Don Manuel del Valor y la Gloria, me gusta cantarte, me gusta tu historia. Si pudieras mi samba escuchar, sabrías que nunca te voy a olvidar.